Se reforman las fracciones tercera, octava y décimo tercera del artículo cuarto, las fracciones primera y novena del artículo quinto, las fracciones séptima y octava del artículo sexto, el inciso K de la fracción segunda del artículo décimo cuarto, las fracciones sexta y séptima del artículo décimo octavo, el inciso K de la fracción segunda del artículo décimo noveno, se adiciona a la fracción octava del artículo décimo octavo de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji para quedar como sigue, ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel técnico superior universitario o profesional asociado de otras instituciones de educación superior que permitan a los estudiantes alcanzar todos los niveles educativos de tipo superior previstos en la Ley General de Educación.